Y esto es la electrocumbia con Kodimix Soy mexicano, nos gusta la fiesta, al son de la cumbia gozamos bailar Tenemos mariachi norteño, lavanda y gastronomía, que felicidad Un solo México con todo lo bello que nos da Con su diversidad no hay división que vencerá Sabor a tequila, me sabe mi tierra, tenemos a la bandera más bella Playas, cenotes, bebidas, colores, paisajes, refranes y también sus flores Marimba, aguanta corazón, no seas cobarde, te doy una probada de tu propio chocolate Si pruebas un mezcal, que sea uno que te raspe Y como dicen mis paisanos, hay Jalisco, no te rajes 1, 2, 3, go Soy mexicano, nos gusta la fiesta, al son de la cumbia gozamos bailar Tenemos mariachi norteño, lavanda y gastronomía, que felicidad Un solo México con todo lo bello que nos da Con su diversidad no hay división que vencerá Sabor a tequila, me sabe mi tierra, tenemos a la bandera más bella Playas, cenotes, bebidas, colores, paisajes, refranes y también sus flores Marimba, aguanta corazón, no seas cobarde, te doy una probada de tu propio chocolate Si pruebas un mezcal, que sea uno que te raspe Y como dicen mis paisanos, hay Jalisco, no te rajes Música Música Música